¡Hey! ¿Qué pasa gentecillo de YouTube? Y bienvenidos a este grandísimo juego llamado Pokémon Iberia Y sí, estamos en Pokémon Hispania Y bueno, nos quedamos aquí, creo que luchamos contra el calvo este Que hay un pequeño bug porque no está arriba y tuvimos que luchar abajo Pero no pasa absolutamente nada y bueno, aquí solo tuvimos que venir Para recoger un objeto creo Y bueno, ya podemos irnos Y por aquí no podemos pasar Pues pasamos por aquí, mirad los naranjos o limones o como sea Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ir al otro sitio ¡Witch! ¡Witch! y digo yo también ¡Dios! ¿Qué pasa? ¡Qué onekan! Vamos a bichar un millón Lo que tenemos que hacer es Es que ir primero a curarnos con un pulidadragón Me los cargo absolutamente a casi todos Porque quita 40 PS A ver este ¿Cuánto sabes de Pokémon? ¡Wow! Un montonazo A ver Tengo el Pokémon tocado ¡Hostia! Lleva bueno Nivel 9 así que yo creo que con furia dragón Eh, nos lo cargamos a todos ¡Vale! Primero muerto 33 puntos de experiencia Bueno, no son muchos pero bueno Yo creo que este también Vale, otro fuera Si tiene el Miss Armilla de 749 Este a lo mejor no lo sé Porque Jigglypuff tiene muchos más veces Pero no, está en nivel 8 así que también Esa ha sido fácil Vale Vea, 640 Eh, vamos a curarnos Y ahora entramos ahí ¡Joder! Aquí es que la hierba salvaje Esto es muy lento Duracqua Actual por culo Este es Besprop Vale No quiero quitar la animación en batalla Pero ¡Ay! Son un poco pesadas Vale ¡Qué mala suerte! Oye La verdad es que lo que me ha impresionado Es la gran cantidad de Pokémon Que hay en esta zona La ruta levante Vale Fuera Besprop Vale 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 A ver A ver Madre mía Si que hemos dado vuelta Aquí está Está por aquí ¿No? Aquí está el centro Pokémon ¿Qué tenemos? Que curar No sé cómo se me verá la iluminación Creo que no es muy buena Pero bueno Eh Lo mismo da Este es el pequeño fallo Lo decía En el capítulo anterior Si lo visteis Que se queda esto así Como medio parado Y no Y otra cosa es que no puedo comprar Pokémon No sé dónde se compran Estoy aquí con mi Charmeleon a tope A full HD Pero Bueno Vamos a continuar Vale 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 A ver Si la Tenemos que pisar la menos hierba Alta Posible Seguro que me sale Mira que lo sabía Es que mira que lo sabía Un Nidoran Un Nidoran Fuera Vale Vamos a continuar la historia Que es Por aquí Puerto de Limones ¿Quién eres tú ¿Quién eres tú Pagayo? ¿No serás el dueño? Esto Déjanos en paz No verás Es un gitano Roba melones Vende vidas Así que Por el revés Gitano Yo quiero pelear Vale Un matchup De mi Charmeleon Vamos con Furia Dragon Y creo que Debe un golpe Muerto Así Perfecto Buah La Furia Dragon Al principio Es la hostia Con Markra Otra Furia Dragon Y Debería En teoría Estar muerto Y ya está 200 puntos 207 puntos De experiencia Así que Subimos al nivel 18 Y La verdad Es que Con este ataque Ganamos Muy fácil Maldita sea Mariano Nos vemos Cajando la leche Leche Y se dejan aquí La fragoneta Ahora aquí viene Muchas gracias amigo He estado tan asustado Que me había encerrado En el cortijo E iba a llamar a la policía Pero aquí En el campo Nunca hay cobertura Por lo que No he podido pedir ayuda Anda mira Se me han cargado El pulgón No creo que se atreva A volver después De la paliza Que le has dado Pues mira Por donde Ya tengo Pulgóneta Para repartir Limones No sé Cómo Compre Saltas Y tomo Este Vale 5 limonadas Que me recuperan Vida Y 208 Vale Gracias tío Dame una visita Dice Ahora lo que No sé Es que Seguir por aquí Esta casa Lo más seguro Que esté Cerrada Si Vale Entonces tenemos Que continuar Hacia abajo Esta era una parte De la historia Para conseguir Limones No quiero más Pagón Es que Que encima Está en un nivel De mierda Y cuesta muchísimo Eh Bueno También muchas veces Digo cosas Joder Macho ¿Dónde se compró Repelente? Intimidación Bien Ok Ahí sale Con Distintas habilidades Yo creo que es mejor Con intimidación Porque así le baja El ataque Y es mejor Vale Super poción Para si Tenemos algún problema Va un poquito Buggeado Pero bueno Se puede jugar A ver Donde estamos En la ruta Levante ¿No? Si Puta ruta Levante Más larga ¡Ey! Tú Viene un tío Nicolás Me envía El TNI Para el ministerio Para el que colaboro Me voy Encargado por el ministerio Interior Al parecer Hay ordenes De pararte Los pies Es de vital importancia Que me des tus Pokémon Joder Los huevos Payaso Si ¿Verdad? Vale Este nos quería engañar O algo Eso El pequeño Nicolás A ver Pequeño Nicolás Que llevo un Poliwal Pues yo llevo Un Charmeleon Con Furia Dragón Que voy a reventar Ahora mismo Ahí estamos Poliwal A tomar Por 4 Siguiente Pokémon Un Charmander Con Furia Dragón A tomar Por 4 Ahí está Hostia Si me hubo un Charmander Yo le di O un Chikoretta Vamos a usar Agua Con Chikoretta Que creo que Inclusive Me lo cargo Un golpe Ahí está Ya se me ha gastado Más Furia Dragón Por si no hace falta ¿Verdad? Y muerto Vale Adiós Pequeño Nicolás Esto Un Uy Me están llamando Juan Carlos Me tengo que ir Me ocuparé de ti Más adelante Bueno Vale Tío Adiós Estamos en Murcia Vale Hemos llegado Al siguiente Pueblo Espérate Espérate A ver Espérate A ver ¿Dónde está el centro Pokémon ahora? El Mercadona Aquí Bueno Vamos a investigar Un poquillo El pueblo Este ¿No? Lo primero Esto va a curarnos Porque Tengo los Pokémon Bueno Está bien Pero le faltan Los PTs De Furia Draman Esto no sé Creo que han sacado Otra versión más Lo que pasa es que Yo tengo La 0.06 B o algo de eso Ya sacado La 0.1 Que me la descargué Para La tendré que descargar Para actualizar Así que Bueno Me he cogido una Pargonaza En el último Ando Que no vea El bando a la puerta Por cierto Se jugó un poquillo Pero bueno Se puede jugar ¿No? A ver Un Un este ¿Ha hecho quien hace Un intercambio? Te ganó Pisc Syduck Por un Pikachu No Lo siento Un Syduck Bueno Goldun No está mal Creo que es Juego sin 10 Bueno Juego sin 10 Es que Diga Waseki Con Madrid Me suena la cabeza Me da algo Para comer Tira a trabajar Gran duda A ver Mercadona Es verdad Mercadona Siempre hay gente Viene Como buen cliente Que soy Cada vez Que salgo Del Mercadona Dejo las bolsas Suavemente En el suelo Y aplaudo Hasta que Me sangre Las manos Hago en el suelo Hago el entrenador Brava Barca Estoy entre Perla De Caribe Y el Almirante ¿Tú cuál Me recomiendas Para Maris? Madre Qué mal están Mercadona Lo vuelto a hacer Que vas Hacendado Madre mía Que esto A ver No hay nada Como las patatas Bravas Hacendado Voy cargado Cervezas Que en 15 minutos Empieza la Champions Y me he quedado Con las colegas La vieja Esta lleva aquí Media hora Para pagar Ainz No encuentro Monedero Póngase la cola Por favor Póngase la cola Por favor Una abuela mili Es lo que Esa de falta Madre mía De verdad Está haciendo una aventura Portolibere Sin compañía Tan joven Hacendado Me ayuda Ahora Con el euro Esto más caro Mi pensión No me lleva Para comer A ver Vamos a comprar El Pokémon Hacendado Un diapositivo Con un diseño Casular Que atrapa Pokémon Demon salvaje Se lanza Como una bola Contra el blanco Ya pues Igual que un apocal Pero más barato Bueno pues Vamos a comprar Hacendado Vamos a comprar Cinco Porque va un poco Me fío Seguro Que el ratio De captura Es más bajo Esta vamos a comprar Otra cinco Vale Perfecto Vamos a comprar Es que Vamos a comprar Cuatro pociones Que no tengo Mucho dinero Tampoco No hay Repelentes Y menos mal Vamos a comprar Tres repelentes Y Vamos a dejar Ya este dinero Porque no No hay pasta Bienvenido En que puedo Ayudarte Nada Esto no lo compro Ni yo Las presiones Ni la usa Nadie Que no Que yo creo Que son Cosas inútiles Bueno la verdad Es que En caso de apuros La usa Pero No A ver Eh ¿Has oído hablar De la nueva política De Mercadona? Además de comprar Puedes venderle Casi todos los productos Tío pues eso estaría bien En verdad Tío A ver Que dice Este chaval Tranquilo Tío Tranquilo Que te veo un poco acelerado Ten Te regalo el plátano a la vista Ya si quieres Y te lo Por el culo Rágate ¿Esto para qué sirve? Plátano a la vista A ver A ver Aquí estamos Mochila 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 Plátano a la vista Plátano sabroso Jugoso Con su olor Puedo aumentar las probabilidades De encontrarse con Vale Será como un Pokémon Salvaje Así que mejor No lo usamos Mejor no Que bastante Tengo ya Con los que me aparecen Y ahora El problema Que tengo Es Para farmear Porque Cuesta bastante Pero bueno Vamos a continuar No sé que Pokémon Capturar Creo que con Charmant De momento Me basta El puente Está casi acabado Tenemos que hacer Las pruebas de resistencia Antes Vuelve unos días El Wats Es por donde Sigo A lo mejor Sacaba aquí La versión De la beta Creo que sí Porque no puedo Pasar por ningún lado Así que tendré Que actualizar En el juego Digo yo Vamos a ver Por esta No Hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí Hemos llegado Digo yo A ver En esta casa Hemos entrado Set Demasiado grande En esta casa Set Hemos entrado Así que Creo que Lo vamos a seguir Dejando por aquí Porque Me estoy dando cuenta De que tengo que Actualizar el juego Para continuar En la historia Sí Porque aquí No hay nada Así que Bueno Lo vamos a seguir Dejando por aquí Y yo voy a actualizar El juego Y nos vemos En el próximo video Como siempre Like favorito Si queréis más Pokémon Apoyad la serie Con un grandísimo like Y como siempre Un saludo Y nos vemos En el próximo video Chao